La Procuraduría General de la Justicia en el Estado informó a través de su vocero oficial que el grupo de ocho personas detenidas, entre ellas una menor de edad, como presuntas responsables de la muerte de tres personas, fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social, donde continuarán con el juicio en su contra. Se trata de la llamada secta satánica, que en el transcurso de dos años dio muerte a dos menores de edad y una mujer adulta, cuyos restos fueron localizados en el mes de marzo en un predio en las afueras de la ciudad, en la salida norte, a escasos 200 metros de la última calle de la localidad Nacosari de García, entre el monte. Las investigaciones revelaron que se trata de un grupo de adoradores de la Santa Muerte, de los cuales fueron detenidos ocho personas. El grupo es integrado por Silvia Meraz Moreno, de 44 años, originaria de Hermosillo y presunta líder del grupo, Ramón Omar Palacio Meraz, de 28 años, originario del poblado Miguel Alemán e hijo de la mujer mencionada, Francisca Magdalena Barrón Meraz, alias La Nena, Georgina Guadalupe Barrón Meraz, alias La Coqui y Soyla Hada Santa Cruz Irique, de 21, 20 y 45 años respectivamente, Eduardo Sánchez Urrieta y Cipriano Meraz Aguayo, de 39 y 83 años, además de Silvia Yajaira, de 15. Todos ellos fueron internados en el penal acusados del delito de homicidio calificado con alevosía, ventaja y traición con motivos depravados y brutal ferocidad, además de robo con violencia por más de dos personas en casa habitación, asociación delictuosa y violación a las leyes de inhumación. Cada uno de ellos podría alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión. Carlos Remorales, Parapson TV Noticias.